Hola a todos los estudiantes del Libro Durante, hoy vamos a estar comenzando pues una serie de 12 videos, uno por cada uno de los apóstoles, para saber quiénes eran los apóstoles. El primero de ellos pues fue el apóstol Andrés y hoy vamos a estar hablando del apóstol Andrés. ¿Quién fue el apóstol Andrés? ¿Cuáles fueron sus fuertes, sus debilidades? ¿Cuál fue el papel, su misión de vida? Entonces vamos a estar comenzando. Acuérdense que los apóstoles pues son personas, fueron personas sencillas como nosotros, hombres normales como nosotros, sin nada especial. Nada especial, ningún talento especial, sino las cosas naturales que todos tenemos y que uno lo puede sacar y explotar cualquier talento que uno tenga. Y a veces muchos de ellos están pues escondidos, ¿no? Entonces, recuerden también que esto nos demuestra cuando estudiamos los apóstoles, vemos lo sencillos que eran y todo lo que tuvieron que aprender, y todas las cosas que tuvieron que superar, que esto nos demuestra que Jesús confía en nosotros, Jesús confía en el hombre, ¿ok? Él, nosotros a veces somos los que nos confiamos en nosotros mismos, pero si nosotros tratamos de sacar cualquier talento, cualquier cosa que nosotros podamos hacer para servir, nosotros lo podemos desarrollar. Y Jesús siempre pues creyó en estos hombres y cree en todos los que quieran servirle. Así que vamos a comenzar. El documento 137.1 dice que Andrés era uno de los discípulos principales de Juan el Bautista. Cuando Jesús regresó de los 40 días que estuvo apartado después del bautismo, llegó al campamento de Juan y allí ministró a un muchacho que estaba lesionado y luego lo llevó hasta la casa de los padres en Pella. Andrés lo acompañó. Andrés acompañó a Jesús y al regreso ellos se quedaron conversando. Y fue en ese momento que Andrés decidió seguir a Jesús y Jesús lo aceptó entonces como su primer apóstol. Así que Andrés fue el primer apóstol de los seis elegidos por Jesús, puesto que los otros seis no fueron elegidos por Jesús, sino fueron elegidos por estos seis primeros apóstoles elegidos por Jesús. En esta misma sección se habla de Andrés diciendo que era un hombre observador, silencioso y un creyente sincero de la obra de Juan. Andrés tenía cuatro hermanos, tres de los cuales eran mujeres. El otro hombre se llamaba Simón y fue el otro apóstol nombrado por Jesús. A quien Jesús le cambió o le puso un apodo, le apodó Pedro. Andrés fue nombrado jefe del grupo de los doce apóstoles por Jesús. No porque fue el primer apóstol, sino porque era un buen organizador y mejor aún, un buen administrador y hombre capaz. Y aunque era uno de los cuatro apóstoles del círculo íntimo, al ser nombrado presidente del cuerpo apostólico del reino, tuvo que permanecer con sus hermanos y no disfrutar de esa comunión íntima que Jesús como lo tenían los otros tres, Pedro, Santiago y Juan. Andrés nació en Capernaum y era el mayor de los cinco hermanos. Era soltero y un año mayor que Jesús. Andrés vivía con su hermano Simón Pedro, quien estaba casado y tenía tres hijos. Andrés tenía 33 años cuando fue elegido apóstol y fue también el mayor de los apóstoles. Era un pescador al igual que su hermano y eran socios de Santiago y Juan Cebedeo. Todos los apóstoles lo respetaban. Así como llamaban a Jesús maestro, también a Andrés le llamaban por un nombre que equivalía a jefe. Andrés no era efectivo como predicador, pero en su obra personal fue muy eficaz. El documento 139.1 dice que Andrés fue pionero en la labor misionera del reino, puesto que al ser elegido primero, primero que todos, pues entonces él inmediatamente atrajo a su hermano Simón, quien posteriormente se convirtió en uno de los mejores predicadores del reino. Andrés fue el principal partidario de la política de Jesús en el sentido de utilizar el programa de la obra personal como un medio de preparación de los doce para que fueran mensajeros del reino. Él sabía en todo momento lo que estaba ocurriendo a lo largo de todo el trabajo del ministerio de Jesús. Era un ejecutivo comprensivo y un administrador eficaz. Lo que Gabriel es para Micael en el universo lo fue Andrés aquí en la tierra durante los años de auto-otorgamiento a partir de su nombramiento como apóstol y jefe del grupo y hasta que Jesús lo liberó de esa responsabilidad el día de la última cena. Andrés resolvía eficazmente todos los asuntos que se le consultaban. Andrés y su hermano Pedro se llevaban estupendamente bien. Andrés nunca celó la elocuencia de Pedro. Dice el mismo documento en esta sección que pocas veces se da que un hermano mayor ejerza una influencia tan profunda sobre un hermano más joven y talentoso como era Pedro. Aquella noche del Pentecostés donde Pedro predicó tan energéticamente, enérgicamente, perdón. Aquella noche del Pentecostés donde Pedro predicó tan enérgicamente y más de dos mil almas se convirtieron. Pero Andrés le dijo a Pedro así, yo no podría haberlo hecho, pero me hace feliz tener un hermano que puede hacerlo. Y entonces Pedro le replicó, si tú no me hubieras atraído al maestro y si tu persistencia no me hubieras retenido a su lado, no habría yo estado aquí para hacerlo. Estos hermanos eran la excepción de la regla, convivían apaciblemente y trabajaban juntos con gran eficacia. De todos los apóstoles, Andrés era el que mejor juzgaba a los hombres. Sabía que Judas Iscariot estaba lleno de conflictos internos, pero nunca dijo nada a nadie de sus temores. El gran servicio de Andrés al reino consistió en aconsejar a Pedro, Santiago y Juan sobre la elección de los primeros misioneros que se enviaron a proclamar el evangelio y en asesorar a estos primeros líderes sobre la organización de los asuntos administrativos del reino. Andrés tenía un don especial para descubrir en los jóvenes sus recursos ocultos y talentos latentes. Después de la ascensión de Jesús, Andrés escribió una crónica personal de muchos dichos y hechos de su maestro después que ya el maestro había partido y más tarde esos escritos fueron alterados y el último de ellos fue destruido en un incendio en Alejandría. Andrés era un hombre de clara visión, de pensamiento lógico y de decisión firme, cuya gran fuerza de carácter estaba cimentada en una estupenda estabilidad. El mayor defecto de Andrés era su falta de entusiasmo, por lo cual muchas veces olvidaba alentar a sus asociados con alabanzas juiciosas. Pero esta reticencia en alabar las acciones meritorias de sus amigos provenía de su aborrecimiento de la lisonja y la falta de sinceridad. Andrés era uno de esos hombres íntegros, ecuánimes, que alcanzan su posición por su propio esfuerzo y que tienen éxito en una forma modesta. Todos los apóstoles amaban a Jesús y cada uno de ellos era atraído por un rasgo específico de su personalidad. Andrés admiraba a Jesús por su sinceridad constante, su dignidad sin afectación. La noche de la Santa Cena, Jesús se despidió de cada uno de los apóstoles. Y esto fue lo que le dijo Andrés. Esto está en el documento 181.2. Andrés, tú me has representado fielmente como jefe de los embajadores del reino celestial. Aunque en ocasiones has dudado y en otras ocasiones has manifestado una pusilanimidad peligrosa, a pesar de esto siempre has sido sinceramente justo y eminentemente ecuánime en tu trato con tus asociados. Habéis sido independiente en todos los asuntos administrativos del grupo, salvo que yo te designé como jefe de estos elegidos. En ningún otro asunto temporal os dirigí ni os influí. Así lo hice para que el grupo contara con liderazgo en todas sus deliberaciones. Luego le dijo, Ahora bien Andrés, puesto que tú eres el jefe de tus hermanos por la autoridad de mi nombramiento, y puesto que así has servido como mi representante personal y como estoy a punto de dejaros para ir a mi padre, te libero de toda responsabilidad en cuanto a los asuntos temporales y administrativos. Y a partir de ahora ya no puedes ejercer autoridad alguna sobre tus hermanos a menos que ellos te den esa autoridad. Pero no te exonero de la responsabilidad moral de hacer todo lo que esté a tu alcance para que tus hermanos no se separen. Apóyelos con mano firme y amante durante el periodo difícil que se avecina. De ahora en adelante solo ejerceré autoridad espiritual sobre ti. Luego le dijo, Si tus hermanos desean que sigas siendo su consejero, te exhorto a que en todos los asuntos temporales y espirituales promuevas la paz y la armonía entre los varios grupos de creyentes sinceros del Evangelio. Jesús el día de despedida durante la Santa Cena a cada apóstol le exhortó de qué forma deben dedicar el resto de su vida, el resto de la vida que le quedaba. Así que a Andrés le dijo, Dedica el resto de tu vida a promover los aspectos prácticos del amor fraterno entre tus hermanos. Y le agregó, Sé tierno con mis hermanos en la carne cuando lleguen a creer plenamente en este Evangelio. Se refería a los hermanos carnales de él. Manifiesta amor y devoción imparcial a los griegos en el oeste y a Abnet en el este. Mantén a tus hermanos unidos durante este tiempo difícil y hasta que llegue el nuevo maestro, el Espíritu de la verdad. Luego serán dispersados por toda la tierra para proclamar la buena nueva de salvación. Y entonces le dijo, Andrés, Tal vez no te toque realizar grandes obras a los ojos de los hombres, pero conforme te consere el maestro y consejero de los que hacen esas cosas. Continúa tu obra en la tierra hasta el fin y luego continuarás este ministerio en el reino eterno. Luego cuando Jesús ya después de haber resucitado se le apareció a los apóstoles, caminó con ellos de dos en dos en Galilea y tuvo otras exhortaciones para ellos. Cuando Jesús se fue a caminar con Andrés y Santiago, fueron los dos que a Santiago fue el compañero de Andrés en esta salida con Jesús ya resucitado, cuando salió con los apóstoles de dos en dos. Entonces Jesús le preguntó a Andrés, Andrés, ¿confías en mí? Y Andrés le dijo, Sí, maestro, por cierto, confío en ti y tú sabes que es así. Entonces dijo Jesús, Andrés, si tú confías en mí, confía aún más en tus hermanos, aún en Pedro. En el pasado yo confié en tu liderazgo, ahora debes tú confiar en otros. Sea un consejero comprensivo y sabio con mi hermano Santiago, mi hermano en la carne, cuando le pongan pesadas cargas sobre sus hombros a los que él no está capacitado para sobrellevar por falta de experiencia. Sigue confiando, porque yo no te fallaré. Cuando hayas terminado tu obra en la tierra, vendrás a mí. Luego, cuando llegaron las persecuciones y finalmente los apóstoles tuvieron que dispersarse, dice el documento 139.1, que Andrés viajó por Armenia, la Asia Menor y Macedonia. Y después de atraer al reino muchos millares de almas, finalmente fue apresado y crucificado en Patras, en Acaya. Duró dos días enteros en la cruz antes de expirar. Era un hombre muy robusto. Y durante esas horas trágicas no dejó de proclamar en forma convincente la buena nueva de la salvación en el reino de los cielos. Muchos hombres y mujeres tienen misiones en la vida, como la de Andrés. Y los consejos de Jesús para Andrés le pueden servir a muchos de los que se identifiquen con este tipo de personalidad. Y aquí terminamos con el apóstol Andrés. Espero que les haya gustado este resumen acerca del apóstol. Así que en el próximo video vamos a hablar del apóstol Pedro. Así que los espero.